Más de mil personas llegaron este sábado hasta el Estadio Rubén Marcos Peraltero Zorno en su mayoría a los hinchas de Río Negro para apoyar al equipo de Kumei que buscaba revertir un marcador de 2 a 5 tras ser goleado en la cancha de Varsovia de la región metropolitana. Sin embargo, la presión de hacer goles desde el inicio del encuentro le pasaron la cuenta a los rionegrinos quienes se perdieron varias ocasiones de gol pero no supieron concretar, solo en el segundo tiempo aparecieron las anotaciones que sin embargo no le alcanzaron para campeonar. A los 63 minutos de juego llegó el primer gol de Kumei de Río Negro luego de un centro del delantero Alejandro Figueroa una de las buenas figuras del equipo sureño y el envión de Francisco Tomás que hizo abrigar esperanzas a los hinchas de que se podía al menos alcanzar la diferencia. Más optimismo hubo aún cuando Juan Ramón Orellana lanzó un tiro libre que sobrepasó a la barrera de Varsovia y que se coló en el arco rival decretando el 2 a 0 a los 73 minutos de juego. Faltaba un gol para emparejar la diferencia, sin embargo los visitantes aprovecharon esta que aún tenían comenzando a hacer tiempo, se lanzaron al suelo, enviaron el balón a la tribuna o simplemente se quedaron simulando lesiones. Pese a ello los rionegrinos no aprovecharon las ocasiones y ambos cuadros se vieron cansados por el trajín, terminando con un 2 a 0 para Kumei de Río Negro que finalmente le dio el título a los santellinos de Varsovia por diferencia de goles, los que recibieron la Copa de Campeones de Chile de Clubes Amateur y el vicecampeonato para Río Negro, el Deportivo Kumei que igualmente fueron aplaudidos por su hinchada quien cerca de mil personas llegaron a apoyarlos al fin de semana al estadio Rubén Marcos Peralta en Osorno.